Hola, hola, hola. Ay, perdón. No, no me quiero equivocar. ¿Quién sos? ¿Quién yo pienso que sos? A ver, sí, ya sé. ¿Por qué te saqué? ¿Por qué? Mirá la cámara del costado. H. Stañari. Bueno, tendrías que ser Virginia Moraira de Stañi. Sí, que están a la renta de Altamiranda. ¿Vos seguís con el personaje? Sí, yo seguí con el personaje tuyo. Moriré con tu personaje. Amé tu personaje. Tomemos distancia. Tomemos distancia, sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Qué lindo! ¿Ahora qué hago? ¡Qué horror! Hay que reconocer que acá corre mucho aire porque está la puerta abierta, a veces que siempre la cierran abierta. Y además hay alcohol y gel en cada mesa. Se toma la temperatura. Dos veces la temperatura. Dos, ¿viste? Cuando entrás y acá de vuelta. O sea, protocolalmente está muy bien. Así que ojalá que este sea la primera de muchas ahora de vuelta a esto, que necesitamos un poco de almohadón. ¿Viste? Que estamos demasiado quietos en casa. Ponernos un poco lindos. El pijama, por favor. Saquémonos el pijama. Avistámosnos. ¿Cumpliste 90 años? Cumplí 90 años el 17 de agosto. Y bueno, estoy muy feliz porque nunca lo pensé, no me imaginé que iba a llegar a esto. Y la demostración de cariño de la gente con vos es impresionante. Sí, gracias a Dios, sí. Marcel, eso no se compra. No se compra. Se gana. Se gana. ¿Tienen ganas o están por hacer algo juntas? Siempre estamos por hacer algo juntas, sí. La idea es en unos meses, porque todavía estamos como reincorporándonos de a poquito, preparar un espectáculo de esos que nos gusta tanto hacer a mamá y a mí, con poesías, textos y canciones. Anoche, anoche fui con mi señor a una fiesta swingner, era por sorteo, nos tocó juntos. No, terrible, me compré un paquete de las jetitas surtidas, esa diversión. Pero bueno, por infancia jodida, las chicas siempre me decían, veniste para casa que no hay nadie. Yo iba, tocaba timbre, no había nadie. Pero bueno, las fuimos pasando. Yudi del Bosque, no nos podemos tocar, no nos podemos apretar como acostumbramos siempre, mi querida. Pero nos queremos como siempre y nos deseamos todo lo más lindo siempre. Pero podemos hacer el amor tántricamente, amor sexo tántrico, ¿no? Podemos conectarnos desde la magia, desde los almas y es lo mismo igual. ¿Sabes hipnotizar? No sé hipnotizar. ¿No, no? ¿Te gustaría? No me gusta mucho. ¿La gente logra hipnotizar de verdad? ¿Es real? Sí, es real, pero a mí personalmente no me gusta porque no me gusta, no, no me da miedo. Pero me parece que es una cosa muy intrusa y muy atrevida meterme en tu vida y hacerte sentir cosas muy fuertes y muy poderosas. Si vos capaz que después no lo podés controlar, o sea, te dejo en un estado que te hice llorar, te hice pasar mal, te fui a otra vida y demás. Y vos quedás con toda esa carga y yo me voy a otro show. Quiero contarle un enorme abrazo a Juan Herrera, a la cabeza de Juan Herrera, a la televisión, a la TV, a la online, a toda la familia en estos momentos tan difíciles y de ayuda. Además, a los artistas que están necesitados estamos de charlar y de hablar con nuestro público. Rodrigo, por favor, Rodrigo Ceballos, ¿cómo estás? Te veo muy dicharachero acá, ¿eh? Bueno, mirá, estoy rodeado con las dos damas, con el caballero, Madden España, en España. Bueno, acabás de ganar en plena pandemia, sos, qué bueno, ¿no? Bueno, sí, viste, ahora como Juan acá, que es el rey de la fiesta, se animó a hacer en plena pandemia con todo el protocolo y también arrancó el automovilismo. El rally arrancó también y nosotros pudimos ganar la primera fecha, así que contentísimos. Y todo de a cuatro, ¿viste, hoy, eh? Y todo de a cuatro. Felices los cuatro, ¿no? Felices los cuatro, sí. Estoy con todas las luces hoy, ¿eh? No, hoy imponente. El regreso, ¿viste? Pero lo importante es arrancar. Sea dos de a cuatro o de a diez. Arranquemos y después vemos. Voy a interrumpir esta nota porque a malo no me gana nadie, así que ya van a ver, síganme. Por favor, por favor, por favor. Vengo a defender a mi amiga Flavia Pintos porque no quiero que le preguntes nada de su vida íntima. Yo lo que quería preguntar y quería saber es que si ya estuvieran las dosis de las vacunas acá, si ustedes se las darían. ¿Ustedes darían la vacuna? Y por supuesto que me valería la vacuna. ¿Qué dijo que no sabe? Yo, por supuesto que estoy a favor de las vacunas, me parece fundamental. Bueno, hay que ver cuándo va a salir. Acá estamos cumpliendo un protocolo de mesas que eran para diez, hoy son para cuatro. Estamos todos, bueno, manteniendo el tratamiento social. Bueno, capa boca, lo sacamos para la nota puntualmente porque estamos lejos, pero siempre con alcohol en gel y, bueno, cuidándonos. Pero bueno, obviamente que sí me la daría. Viste, y la familia Low Cost la ves en el aeropuerto ya porque van todos con una mochila, van todos así porque quieren poner los 30, los 20 kilos de la valija en la mochila. Van todos así, la familia, esa es una familia Low Cost, ¿viste? Porque vos llegás a la, no hay manga, tenés que bajar las caleritas, te toman un ómnibus y te pasean por todo el aeropuerto, que vas a pasar por abajo de los aviones grandes, te dicen que estos son los que llegan a destino. Y el tuyo es donde está en la mitad de la pista, pareces un refugiado sirio ahí todos caminando. Subís al avión, el piloto, 75 años por jubilarse, el copiloto con los padres, porque es menor. La azafata era de Panam, una vieja, 85 años, terrible. Braulio, 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 se hizo la luz, volvió el escenario de a poquito, ¿no? Volvió, volvió, volvimos, por suerte. Unas ganas de volver al escenario, volver a las canchas. Bueno, será, ¿no? Será. Será, será, totalmente será. Bueno, incluso cuando estuve con Montaner... Yo estuve en México con Montaner, ¿no? Estuve en México, bueno, no solo en Argentina, sino que en México después hicimos el recital con él. Pero no, no, cuando estuvimos charlando y hablando y él dándome consejos, me decía si haces será a tu versión, te va a salir mejor que yo, me decía. Yo le dije, no, está malo. Se partitaba mi mente, será, que aún no se llenaba la luna, será. Se partitaba mi mente, será, 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 será la luna, será. Adelante, mi valiente, Juan Herrera Producciones TV. Hay que quitarse el tapabocas para la nota. Bueno, Marcel, primero gracias por venir. Gracias a Twitter, a ti, a Pablo, a Flavia. Muy contento, muy contento, muy estresado. Y este primer evento en modalidad de salón, bajo las normas del protocolo, si respetando todo lo que pide Presidencia, Salud Pública, la Intendencia, se puede hacer y creo que esto hoy demostramos que se pueden hacer más eventos y ojalá seamos la copia de que la gente, porque hoy había 170 personas que trabajaron directa e indirectamente para este evento que hacían 3, 4, 5 meses que no trabajaban, Marcel, pasando un muy mal momento. Porque hoy no se puede hacer humor de nada porque todo el mundo se ofende, ¿eh? Todo se ofende. Y me detaco mucho por el humor judío, cualquier cosa pueden decir que tiene un amigo judío, a veces que soy yo, así ya se salvan. Estaban los árabes que querían destruir Israel y mandan un espía. El espía vuelve a ver cuál es el poderío bélico de Israel. El espía viene y dice, viene el presidente, Israel tiene 10 tanques y 10 aviones, todo lo que tiene. Se van los árabes a atacar, vienen a los dos días, he hecho bolsa. ¿No mentiste, Mustafa? Me dijiste que tenía 10 aviones y tenían 10 mil. Me dijiste que tenían 10 tanques y tenían 100 mil. ¿Vos no mentiste? Dice, yo no mentí, yo miré lo que estaba facturado. En fin, pero bueno, ahí va pasando. Yo tengo un amigo, Harry Potter, que todo el mundo lo conoce. Por favor. Y obvio, mi amor. Yo me he cordial con las altas esferas. Harry Potter me dio un secreto, que yo puedo hacer desaparecer personas. ¿Y si es Harry Potter, obviamente? Y puedo hacerte desaparecer a vos, Judiel Bosque. Pero no por malo, te voy a hacer llegar a otro lugar. Pero bueno, a ver, a ver, a ver, quédate quietita. A ver, a ver, quédate quietita, por favor, mirá. Abra cadabra pandemia de... Desapareció, no lo puedo creer. 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 Sí, a Lely. El 5 de marzo se presentó en la Sala Cita Rosa y el 13 el presidente anunciaba el estado de emergencia. Y bueno, pasó a Netflix, ya estaba preparado lo de Netflix. Y ahí tuvo un éxito bárbaro. Muy bueno, muy bueno. ¿Por qué no te lo quedás vos querida con el trabajo que te dan? ¿Está madre, apagó? Bueno, si no se puede, no se puede. Nos veremos otro día. ¿No podemos esperar un minuto? Capaz que vuelve. Te peleás con tu mujer porque estás dos horas. Vos estás sentado y le decís, mi amor, cuando termines me entro a bañar. Porque el concepto del tiempo es diferente. Y ella te dice, dale, vení, ayudame a cerrar el vestido. Y cuando te estás cerrando el vestido, ayudame a cerrar el cierre. Ya, si no entra sin comer, imagínate cuando vuelvas de la fiesta, no salgo. No, 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 Juan, ahora mando yo. Acaso es la madrina. Han sido premiados en los últimos días, justo en la pandemia. Qué alegría, ¿no? Qué empuje. La primera medalla de oro que vimos que ganó el Uruguay fue con un vino nuestro porque hicieron muy pocos concursos por el tema de la pandemia. Y fue para una medalla de oro, así que, con el TANAT viejo, así que, bueno, felices. Estaban los árabes que vayan a destruir Israel y mandan a un espía. El espía vuelve a ver cuál es el poderío bélico de Israel. El espía viene y dice, bien, el presidente, Israel tiene 10 tanques y 10 aviones, todo lo que tiene. Se van los árabes a atacar, vienen a los dos días, he hecho bolsa. No mentiste, Mustafa, me dijiste que tenía 10 aviones y tenían 10 mil. Me dijiste que tenían 10 tanques y tenían 100 mil. Vos no mentiste. Dice, yo no mentí, yo miré lo que estaba facturado. Y vos que arrancaste ahora con el rally de este año, con premiado y todo, no paras más, ¿no? No. Y para nadie. Todo el Campeonato Nacional, después de cuatro años. Volvemos de vuelta a ver si podemos tener otro título del Campeonato Nacional, así que, te quiero a vos y a todo el programa con Flavia. A Twitter. A Twitter. Y en una fecha al Minas, así le damos una vueltita en el auto, ¿te parece? Me encantaría, obviamente. ¿Vos te animarías en la butaca derecha o empezarías a los gritos? Yo empiezo a gritar. ¿O sea, a gritar? A mí me gusta cuando gritan porque voy más rápido. Porque somos básicos, chicas, el hombre es básico. Moisés estuvo 40 años por el desierto porque era tan grande, no, porque no preguntaba cuál era el camino. ¿Cómo se hace para lograr lo que vos lograste? A ver, soy el ganador de la voz, para lograr el éxito internacional que lograste y tener esa humildad. Porque la verdad, porque no has cambiado absolutamente nada. En realidad, para llegar al éxito, en mi caso, quizá fue también una cuota de suerte y el momento y el país en el que estoy. Si bien Uruguay es un país difícil de escalar artísticamente, bastante difícil, es un país que apoya, que está. Y que, bueno, y que justamente fue el país el que me llevó arriba. Gracias a Uruguay, uno, creo que tengo la carrera que tengo hoy. Y ahora se viene en octubre tu primer show después de la pandemia. Bueno, ahí en realidad se va a respetar obviamente el espacio, en el Montevideo Music Box entra muchísima gente y vamos a meter pocas entradas. ¿Cuántas? Se van a vender creo que hasta 150. ¿Será que aún no se llenaba la luna? ¿Será que el tiempo fue menguando nuestras ganas? ¿Será? 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 ¿Serán las ganas? ¿Será? No, por favor, yo enamorado, no, ni ahí. Yo estoy bien solo. Me enamorado, dile. Por favor. Ay, pero quiero decir que la pandemia trae cosas buenas y trae cosas malas. A vos, Jimmy Castillo, te favoreció la pandemia. Porque, ¿qué pasa? ¿Con tapabocas la gente no te va a ver esa carucha que tenés? Mi amor. ¿Es en la vida después de la muerte? No, no, no. ¿Es en Dios? Sí, en Dios, sí, pero no en la vida después de la muerte. Son dos cosas distintas. ¿Con ganas de volver a grabar más cine que nunca habías grabado? Tengo tres proyectos. Dos comerciales, son dos abuelas distintas, muy divertidas las dos. Y después otra, que es más de carácter social, donde no soy abuela, soy una veterana, pero no abuela. A disfrutar, entonces. A disfrutar la vida que es una. Los besos que nos faltan, uno por uno. Y esa es la vida negra del corazón. Que a veces te confío. Si tú la conoces, la mejor. Nada es para siempre, Juan. Trate tranquilo que vas a volver con todo a los eventos en vivo como corresponde. Bueno, muchísimas gracias. Hoy fue un gran paso. Un gran paso, de verdad. Sí, sí, sí. Créanme. Qué valiente lo tuyo, ¿eh? Créanme que muchísima gente llamada de todos lados y creo que colmamos las expectativas. Ya gente que lo vio, autoridades, mandándome saludos por WhatsApp y felicitando. Hay gente controlando y la gente se portó muy bien, ¿eh? Total. Bueno, pero tuve llamadas de autoridades que lo vieron por streaming, felicitando. Y la gente acá que estaba controlando las autoridades, también, sinceramente 10 puntos.